Bienvenidos, Luleros, un día más a los viernes de Lulila, el podcast que sale cualquier día. De nuevo, bienvenidos a los viernes de Lulila, el podcast que sale cualquier día. ¡Hola, Lul! ¡Hola, Luleros! Ahí está, ahí está, ahí está, que la llevó el tiburón. ¿Por qué ponemos esta canción? Porque hoy vamos a hablar de tiburones, de tiburones, de si te liarías con... El mejor amigo de tu ex. ¡Spoiler! No, 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 no lo hagas. A ver, todo esto ha surgido, bueno, a ver, para la gente que estáis en Latinoamérica, que no os hayáis enterrado, nosotros tenemos una marquesa, que se llama Tamara Falcó, la reina de corazones, es la novia de España, y Tamara se iba a casar con Íñigo Nieva, y resulta que cuando le dio el anillo de engagement... Engagement, engagement. ...de compromiso, él se fue a un festival en Estados Unidos y le puso los cuernos... ¿Qué se llamaba, cómo se llamaba el festival? Barney Man. ¿Cómo? Barney Man. Barney Man, con el anillo de engagement. Exacto. De engagement ring and the barney man. Claro, y nos tomó de España se enteró que Íñigo Nieva le fue infiel a la marquesa, entonces ya fue destronado, se acabó, y ahora la marquesa está con el mejor amigo de Íñigo. Que iba a ser el padrino. Que iba a ser padrino, que iba a ser padre. Pero bueno, dicen, ha salido, evidentemente, que nada, que ellos se conocen, el nuevo novio o amiguito especial de Tamara, se conocen desde hace 15 años, y que Íñigo conocía a Hugo, pero de la noche que no eran tan amigos. Bueno, antes de nada, ¿qué podéis regalar ahora en enero, maravilloso? Bueno, el libro de Lu, Selene y los siete elementos. Los cuatro, los cuatro. Ah, bueno. Los cuatro. Y los maravillosos talleres literarios de Lucia Chavarria, que también hay talleres de escritura expresiva, y que están en luciachavarria.net, luciachavarria.net, luciachavarria.net. O si no, aquí. Maravilloso. Adicto a un gilipollas. Adicto a un gilipollas. Que esto, bueno, ¿qué significa? Personas. Este libro va para mujeres, ¿vale? Porque al final, bueno, pues... Mujeres que se enganchan a gilipollas. A hombres tóxicos, ¿vale? Entonces, bueno, supera todo eso. Segura que te ha pasado a ti, a tu amiga, a tu hermana, a tu prima, a la vecina, el quinto. Claro, entonces, bueno, ¿esto cómo funciona? Para los que menos preguntáis, está en preventa en Amazon, ¿vale? Entonces, lo puedes comprar, y ya te lo envían el 8 de febrero. Y luego, a partir de ahí, 8 de febrero, estará en librerías, pues, las típicas del Corte Inglés, Casa del Libro. Y luego, el 14 de febrero, en la Casa del Libro de Madrid, en Gran Vía, será la presentación oficial, ¿vale? Pues ahí estaremos. Bueno, pues vamos a hablar. Bueno, antes de nada, interesantísimo. Deciros que el 68% de las personas en encuesta, Lu, se lian con su amigo en algún momento de su vida. ¿Tú te has liado con algún amigo? Todos. Si no me preguntas absurdas, claro. Pues yo no, pues yo no, Lu. Yo no me liado con amigos. Uno no, porque era rey, y alguno no. Un momento, preguntas absurdas, perdóname. Yo no me liado nunca con un amigo, pues porque está en friendzone, que diría el engagement, ¿sabes? Pero es que yo tengo más edad, te has dado mucho tiempo a que se han visto evoluciones. Bueno, y que tenemos personalidades distintas. O que un día te quedas la noche tanta, o que bebas, o ve que te quedas. No, yo soy radical. Algunos no, ¿eh? Yo soy radical. Yo tengo algunos que no. Lu, si yo le meto en zona de amigos, Iñebonieva diría friendzone. Friendzone, friendzone. Friendzone, sí, 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 sí. Pero si yo le meto ahí, no, o sea, ya no le puedo erotizar, es decir, si está en zona míos, está en zona míos, no está en zona de posible, no lo sé. Yo no sé qué pasa, no lo sé. Pero si sabemos que nosotras somos personalidades contrapuestas, ningún problema. Sí, pues si nos llamamos también. Entonces, bueno, 60% de la gente está en alguna vez con un amigo, y sobre todo que ocurre, vamos. Por ejemplo, en el caso de Tamara Falco, ella ahora mismo está en un momento vulnerable. ¿Qué esto significa? A ver, esto hay que decirlo con pinzas, porque el Íñigo le dijo al búho que es que te has aprovechado de una mujer que está en un momento vulnerable. Pues igual, ¿no? Igual, porque ella lo que responde es que ya llevaba mucho tiempo viendo que esto podía pasar, y que para ella no supuso un drama, supuso una liberación, porque ella le había pedido a la Virgen una señal. Una señal a la de Mazzuore, no sé qué. Si no es para mí, quítamelo, y se lo quitó. Es muy fuerte. Tamara Falco, hacer una peregrinación, no sabemos exactamente, a un sitio, a un sitio. Entonces, le pidió, le pidió, por favor, a la Virgen de Mazzuore, por favor, dame una señal. Entonces, justamente, aparece en el vídeo, y a mí la famosa frase que yo, que soy fan, me da igual que haya sido una no segundo en el metaverso, como haya sido un beso, esto se acaba aquí. Y se acabó. Y luego, Íñigo intentó hacer una campaña electoral, intentar a ver, que es tan que copelario. Tipo, claro, tipo, se pone la actitud cristiana, hace Camilo de Santiago, pero, hijo, que parece ser que no ha funcionado. ¿Qué te han hecho la emoción de ascensora? A ver, voy a ver cómo se llamaba la Virgen, la Virgen de Mazzuore, creo que se llama. Sí, de Mazzuore, algo así. Bueno, entonces, importante, ¿vale? Vamos a ir viendo. Tenéis que diferenciar, ¿vale? Si es un amigo o es un... o sientes algo más. ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, primero, si tienes relación sexual con esa persona, si de repente quedas y te quieres arreglar un poquito más. Si estás en tu casa y empiezas a pensar en esa persona, si de repente te cuenta que está filtrando con otra y tú te pones celosa. O sea, es decir, son síntomas que a lo mejor la amistad ha transicionado hacia algo más. ¿Por qué? Hay una teoría de Robert Stemberg, que es la teoría triangular del amor, que dice... Uy, amigo, Stemberg no me gusta. A mí me gusta mucho, pero... Pero bueno. Bueno, pero básicamente lo que dice es que cuando tenemos una pareja tenemos intimidad, pasión y compromiso. Y que tú en este caso, lo único que falta para que sea una pareja, bueno, lo único, a mí me parece que más cosas, es la parte pasional. Entonces hay veces que hay personas que se dan cuenta que de repente le gusta un amigo. Pero se llama Virgen de Mechucorge. Ah, vale. Vamos a poner otro tema. A veces, cuando eres joven sobre todo, pues un día bebes de más, de un tal tal, eso sucede y no lleva a más. Y eso puede pasar. Incluso cimenta una amistad, son maldientes. Pero hay personalidades de todo tipo. Claro, es más pragmática, como sabéis, yo soy un poco más viva la Virgen. Si las dos personas son capaces de asumirlo, muy bien. ¿Cuál es el drama? Vale. Y el otro no lo asuma. Claro, ¿y qué hacemos ahí? Ahí te has creado un dramón, o sea, que piénsatelo mucho antes y háblalo antes. Claro, y es que... Yo quiero que esto llegue hasta aquí, o yo quiero que esto llegue hasta aquí. Pero no te metas en otro follón. Sí, pero puedes estropear una amistad. Claro, por eso lo digo, que antes hay que decir, oye, perdona, después de esto, ¿dónde querrás llegar? Porque yo solo quiero hasta aquí. Sí, pero el otro dice yo quiero hasta más para... No, luego ya, yo es que soy muy partidaria a no liarla. Es decir, luego ya empiezas que uno se pilla, que el otro no, que uno quiere más que tal. O sea, es decir, a mí me parece complicado el... A nivel racional, gestionar de, venga, vale, solo vamos a ser mí, solo vamos a ser amigos, tal, tal, tal. Bueno, y estar, se suponía que era la racional, pues va a resultar que la pragmática del racional soy yo, porque para mí es evidente. Y yo digo, hasta aquí, es hasta aquí. Ya, pero, y la oxitocina y todo eso que luego te hace el lío... Tú planteate como eres, antes de hacerlo. Tú planteate, yo soy capaz de llegar hasta aquí, él es capaz de llegar hasta aquí. Sí, pero, vale, tú imagínate que tú sí eres capaz, pero si el otro no... Él no ha vivido y es un maravilloso. Claro, pero por eso, Lu, es decir... Ten en cuenta que antes no había Tinder, ni redes, ni nada. Entonces, tu campo de acción, tu caladero de peces, era tu universidad. Pues claro, al cabo de un tiempo... Entonces, piensa que ahora las redes sociales te dan la opción de pescar en unos caladeres de peces y no estar en tu grupo endogámico como ha hecho Tamara. Claro, que Tamara... Claro, Tamara no solo se crea un problema, es que crea un problema todo un grupo, porque este es un grupo muy cerrado de amigos y nuevos al ser. O sea, el tal Inigo le escribió a Lugo en el WhatsApp de amigos. De amigos. Imagínate el papelón de los demás. De amigos, de esta grupal, claro. Rasgo narcisista, porque quería que lo vieran los demás. O sea, imagínate si se casan Tamara y Lugo, ¿dónde van los amigos? ¿Van a la moda? ¿No van a la moda? Claro, que se ha puesto a grupal, es decir, es muy de narcisista. Vale. Entonces, hay otra cara de concepto que se llama deseo mimético. Esto quiere decir que cuando alguien o le roba a un novio a alguien o se dedica a captar a las personas cada vez que Lara me dice, me gusta no sé quién, yo quedo con no sé quién, que esto es muy típico, por eso se ha dado un nombre, deseo mimético. Lo que pasa es que yo admiro a Lara. Pero la línea divisoria entre la admiración y la envidia es fina, como un tabique de obra. Es muy típica, claro. Sí, que es cuando te roban, claro. No te conviene. Bueno, entonces... Y porque no va a parar. Claro, no va a parar, ¿vale? No para. Entonces, bueno, muy importante. No para, sigue, sigue, no para, sigue, sigue. Es como nos gustan las novenas de los pueblos. Bueno, entonces, nos ha escrito una lulera, ¿vale? Que vamos a darle consejitos aquí a nuestra amiga, ¿vale? Bueno, caso... Bueno, en este caso, que gracias que ha sido un lulero. Casa de Hugo. Bueno, buenas tardes, Lula. Lo he dejado hace muy poco tiempo con mi novia, ahora mi ex. Ella quiere que seamos amigos. Lo ha dejado ella y dice que es capaz de que sigamos siendo amigos. A mí me gustaría, el problema es que yo la sigo queriendo como algo más. Hemos estado seis años juntos y tenemos muchos amigos en común. Ahora me gusta su mejor amiga también y me está tirando los trastos. ¿Qué hago? ¿Debo parar a esta chica y decirle que no? ¿A la mejor amiga? ¿Cómo afronta esta situación? Si sigo siendo amiga de mi ex también. A mí me parece que aquí tienes un problema. Tú dices que sigues queriendo a la A. Entonces, ¿para qué quieres liarte con la B? Para darle las narices a la A es un poco absurdo. Se va a crear un problemón. En el fondo, aquí tú no lo quieres reconocer, pero te quieres liar a la amiga para darle las narices a la primera y que lo tenga que ver, lo cual no es un sentimiento muy loable, sinceramente, pero es entendible. Todos lo hemos vivido, ¿no? Todos nos ha pasado. De recomendaciones, no, de verdad, no te líes con la amiga, vas a tener un problemón con tu ex, con tu amiga, con tu grupo, excepto que te encanta el conflicto y estés aburrido en tu vida, en cuyo caso sí, hazlo. Claro, y luego dice además que no ha superado a su ex, con lo cual puede ser lo que la amiga de, bueno, de transición, la mujer de la venganza, la persona puente, o sea, habría, las estadísticas dicen que habría que pasar unos seis meses de duelo cuando es algo traumático de tipo Tamara Falcó, y luego tienes que estar seis, de hecho más, de seis meses a un año. No traumático, seis meses. Y luego también tendrías que estar seis meses con la nueva persona para darte cuenta si de verdad sois, oye, pues, compatibles, si hay afinidad, con lo cual, querido Hugo, pinta mal tu situación en el botán. Yo sí que echas como de alguna forma cortaría con la amiga de mi ex, la verdad, o sea, no fomentarían a eso, y luego, pues, intentaría, bueno, pues, poner límites también a la persona que te ha dejado, porque por algo ha sido, y seguir adelante con tu duelo, porque tienes que estar con gente que te valore, que te quiera, salvo que tú seas el tóxico, ¿vale? Bueno, entonces, tenemos aquí una pequeñita lista, ¿vale? ¿Por qué quieres seguir siendo amigo de tu ex? Bueno, yo, a ver, yo tengo aquí, digamos, ¿vale? Diferentes ideas. ¿Qué significa? Tú, cuando acabas de cortar, si la lectura ha sido traumática, no puedes ser amigo, es que, ¿qué amigo vas a ser? Se acaban los años cuando ambos hayan hecho vuestra vida y os felicitéis por un crisis más probable. Depende de cuál sea el concepto de la amistad que cada uno tenga, ¿vale? Vale. Pongamos el famoso francés. Yo no puedo cortar de golpe la relación con esta persona. Vale, vamos a hacer un pequeñito recapitulo. Yo me lié con un señor que era francés, me mintió, me dijo que estaba casado y metió a un montón de gente por medio para que me cañara. Ahora, presumiendo, ¿puedo yo montarle el pollo? Decir jamás, no, porque cuando vayamos a coincidir, tenemos muchos amigos en común y además tenemos trabajos en común. Vale. Así que yo debo fingir como una perra, pero además ni siquiera le hace falta fingir porque ya ahora siento la más total indiferencia. Vale. Pero yo tengo que mantener esta fachada y esta apariencia e incluso sentirla porque yo no le deseo nada malo ni nada. Vale. Ahora, si estuviera sido traumático y esta persona hubiera sido importantísima en mi vida y a mí me hiciera daño, no, no es conveniente que yo le vea porque sufro, porque es estímulo-respuesta. Yo le voy a dar y voy a sufrir, le voy a dar y voy a sufrir. ¿Para qué? ¿Para qué? Si quisiera ser masoquista, hay bares por aquí abajo cerca de Casa de Lara. Perdón, que no estamos desde el despacho de Lara. Creo que de Casa de Lara es un sitio respetable. Allí no hay bares. Sí, claro, donde yo vivo no hay bares. Pero en el despacho de Lara sí que hay por aquí abajo un bar que no voy a decir. Sí que estamos en mi clínica. Pues si ya te hicieras el masoquista, me irías el bar. Vale, pero una cosa Lu, entonces pues estás a favor de ser amigo de tu ex o no? Depende. Si ha sido una cosa corta, tenéis muchos amigos en común y hace falta, pues oye, no amigo de que le vas a contar tu vida, pero de mantener las formas, sí. Vale. Si es alguien importantísimo en mi vida, ni siquiera quiero mantener... Ya les mantendré. Pero ni siquiera, porque eso no implica tener que ver su perfil de Instagram con otras personas que no me va a apetecer, tener que ir a zonas donde vaya y pasarme dos horas sufriendo. No, en ese caso no. Vale. No, cuando es reciente y ha sido traumático, ¿para qué quieres sufrir? Existiendo bares donde te hacen sufrir. Yo además, si la relación ha sido tóxica, que yo lo cuento aquí, yo soy muy partidaria en el... Contacto cero. Apoyas el bloqueo, o sea, yo lo llamo consumo cero, porque como lo veo desde el prisma de adicción emocional, hay gente que, vale, no le contacta, pero está todo el día en las redes sociales, mirando sus estados de WhatsApp. Entonces, me da igual que no le contactes porque es consumo. Entonces, consumo cero significa, vale, voy a eliminar para toda esa adicción psicológica, física, que hay que desengancharse, no voy a mirar sus redes sociales, le veo bloquear de todo, no voy a dar la posibilidad que la persona tóxica vuelva a mi vida, es decir, que hay que ser muy radical. Luego, con el tiempo, si la relación ha sido sana, para mí hay varios condicionantes. Uno, relación sana, ¿vale? Durante el tiempo que habéis estado juntos, te ha tratado bien, tú a él también, etcétera, vale, luego habéis rechazado vuestra vida también. Otro punto muy importante, ambos, porque si no, uno intenta ser amigo del ex, pero el otro tiene sentimientos y hay conflictos de lealtades y de intereses, y luego que haya pasado mucho tiempo, que haya solucionado el dolor, oye, pues mira, si ahí os queréis felicitar las navidades, ser amigos, si tenéis amigos en común, vale, tú qué dirías. Bueno, aquí, una, lo de rehacer su vida, el odio, la vida no se rehace teniendo otra. Bueno, ¿cómo lo llamamos? Lo ha superado. Vale, o tener una nueva pareja, por ejemplo. Tener una nueva, vale. Sí, es verdad que la tienes... Es que a veces no tienes una nueva pareja, no ha superado eso ahora, yo no tengo una nueva pareja y probablemente me acuerdo menos de mi ex, que de ex que tengo con pareja, que no me ha superado eso. Vale, pero ¿cómo sabes si él te ha superado o no? Es decir, si ha superado el dolor, porque a lo mejor dices, sí, vamos a ser amigos, pero en realidad es una... Pues probablemente porque han pasado un año, ¿sabes? Si no, es que menuda impronta le habrías dejado. Dos, hay muchos casos en que, repito, entre nuevas generaciones se pueden conocer por Tinder y no tener nada de amigos en común, pero hay muchos casos que, como el de Tamar, van a sin ir más lejos, en el que, sobre todo las cosas más avanzadas, nos hemos conocido en entornos laborales o en entornos de amigos y esto crea una complicación tremenda. Vale. Entonces, tú tienes que partir de la base de te vas a encontrar, te vas a... Vale. Va a haber situaciones en las que te das, con lo cual, mantén las formas. Vale. Y finge, no hace falta fingir, sonríe. Como decía más monja, si tienes una sonrisa en la cara, pasará al corazón. Y tercero, créate lo que se llama el escudo psíquico. ¿Qué es el escudo psíquico? Tú te visualizas todos los días con una especie de escudo rosa en un ejercicio de meditación, en lo cual, esto no te afecta, no te afecta, no te afecta. Es un ejercicio de visualización, lleva un rato hacerlo, pero intenta cada mañana. ¿Por qué? Y prevé que esto va a pasar, y que esto va a pasar, y que no... En lugar de la ansiedad anticipatoria de, ay, me lo voy a encontrar, y va a ser horrible, y va a estar buenísimo, y va a ir con una buenísima. No, es, me lo voy a encontrar y no va a pasar nada porque yo soy fuerte. Vale, ¿por qué quieres seguir siendo amigo de tu ex? Vale, hay un estudio de la Universidad de Kansas, que se hizo en Estados Unidos del 2017, que revela principalmente cuatro motivos. Primero, deseos románticos no resueltos, ¿vale? Que es como uno de ellos, al final esa fue relación, bueno, pues de que vamos a traducirlo en la amistad, pero en realidad sus intereses ocultas es volver. Luego has dicho seguridad, ¿vale? ¿Qué es esto? Como que te resistes a perderle del todo por medio de tu soledad, bueno, pues como de alguna forma esa base segura, de apoyo emocional, de conversación y de consejos. Luego motivos prácticos, por ejemplo, tú con el francés lo has dicho, plan, oye, si hay hijos en común, una casa, amigos en común, bienes materiales, por ejemplo, un negocio, pues claro, obviamente por razones tácticas y logísticas muchas veces tienes que mantener esa relación y luego, bueno, pues porque te sí, hay gente que no le gusta adoptar por lo sano, le parece muy radical, tiene sentimientos de culpa, ¿vale? Importante. La culpa abone mucho. La culpa abone mucho, sí. Importante, si la ruptura es muy reciente, hay que dejar espacio para sanar las heridas, ¿vale? Que cada uno viva la separación y la ruptura de su forma y que gestione el duelo, ¿vale? No hay que aplicar, bueno, aquellas donde, en las relaciones donde hubo maltrato, jamás puede haber una amistad, ¿vale? Y esto es lo que hablamos del consumo cero, salvo que tengáis amigos, perdón, hijos, que ahí ya tendría, bueno, pues que ser muy, muy, muy puntual, de gestionar muy bien los horarios, para que haya el mínimo contacto posible. Muchas veces se recomienda incluso por email, para que esa persona no te siga maltratando por WhatsApp. Hay que romper las fases esperanzas, hay que seguir avanzando con tu vida, también hay que evitar las excusas. Yo recuerdo una persona, una amiga mía, que no superaba a su ex, ¿vale? Y de repente un día me llama y me dice, oye, Lara, ¿qué te parece la idea? Fíjate qué me da idea, ¿eh? Que yo tengo aquí unas sábanas mugrientas de IKEA, IKEA patrocinados, que, ¿qué te parece que si me acompañas a devolverle las putas sábanas de 10 euros? Y vamos a ver, él no necesita las sábanas, y tú deja de ser un adicto emocional, por favor. Y luego está la curva, que es el que... Te voy a poner un ejemplo real de una persona que me tira los tejos a mí, es que me invito a cenar. Vale. Este señor se separó hace tiempo. Y su mujer se lo puso... Si él tenía que pagar... ...las pensiones de los niños y un montón, y una compensatoria no podía vivir por su cuenta. Vale. Su mujer accedió a rebajar mucho las pensiones, retiró la compensatoria. Vale. Siempre que él viniera a pasar los cines de semana a casa de ella. Vale. Y él se siente muy culpable de qué enorme favor me hizo. Vale. Claro, ¿qué pasa? Claro. Que qué nueva novia va a tener un hombre que los cines de semana los pasa, por mucho que estén separados, por mucho que duerman, porque esto es una casa inmensa y él está arriba y él está abajo, da igual, te ha pillado para siempre. Entonces, esta persona no quiere soltar, y esta persona en el fondo tampoco, aunque hay un truco ahí. Claro. Pero la culpa, cuando tú has ido, el otro te puede empezar a pillar con la culpa. Todas estas cosas crean relaciones que son más largas que el matrimonio en sí, al final. Claro. Cuando no mantienes la relación con tú, es muy importante. Si hubo un maltrato, o si hay sentimientos no correspondidos, donde eso no es sano para ti, que tú quieres seguir estando en la relación, el de qué amistad, eso no, porque luego devalúa a relaciones sin compromisos, ¿vale? ¿Cómo gestionar la relación con tú? Vamos a ir viendo punto por punto, ¿vale? Primero de todo hay que romper los lazos emocionales y superar el duelo, que eso es muy importante, ¿vale? Hay que analizar la situación y aunque no te conviene ni la amistad ni nada. No te compartes como si fueras tu pareja. Es decir, tienes que ir al médico, no le llames. Ay, vete a ver el partido Argentina conmigo, porque antes lo veíamos siempre juntos, lo siento, pero no. Ay, es mi cumpleaños, ¿por qué no cenamos juntos? Bueno, o sea, las cosas que se hacen en pareja, se hacen en pareja, es obvio. Luego hay que evitar las ambigüedades, ¿vale? De cuánta intimidad tendréis a partir de ahora, si vais a compartir amigos y tal. Bueno, hay veces que hay que hacer repartición de amigos, porque es así, porque algunos se posicionan. Hay que respetar el espacio de la otra persona, tienes que entender que si ya no se esparejan no vais a ver el partido juntos. Bueno, vais a ir juntos al gimnasio, ¿vale? Los hijos, esto yo creo que es lo peor que puede suceder, porque es muy, muy complicado. Mi recomendación, porque he visto derramas agudos, es si tienes hijos ve a media ciudad. De verdad, porque no es tan simple como le pongo un email, ¿sabes? Esto no funciona. Ve a mediación. Ve a Lara, que tiene una terapia de pareja, que también sirve para personas separadas. Sí, que también se hace eso. Vale, ¿qué hacen cuando nuestra pareja quiere mantener la amistad con su ex? ¿Tú qué le dirías a los luneros? Que también nos lo ha preguntado. Pues depende. Tienes una amiga, hay que dar ellos a cenar. Depende de qué tipo de ex. Ellos solos. Por ejemplo, los ex de universidad o los ex de adolescencia se suelen mantener porque representan una parte de tu vida importante. Porque eso son primeras relaciones que no iban a llegar a nada. Imagínate, por ejemplo, que tu pareja te dice que quiere quedar a cenar con su ex a solas. Y tú no vienes. Sí. Te está triangulando, vamos. Te está poniendo ahí un cebo para que tú piques en la competencia y tenemos a las dos así. Yo le diría, muy bien, hasta luego, yo no puedo ir. Pues nada. ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Excepto que haya algo muy importante como hay que repartirse en la casa o yo qué sé, o tienen un negocio o tengan una razón. Sí, habría que ser. Pero en ese caso, ¿qué da a comer, oye? Sí, se puede decir de forma asertivamente, en plan, oye, mira, para mí es importante conocer a esa persona. Si quieres, yo te acompaño, ¿vale? Si para ti es tan importante mantener esa amistad, pero claro, eso puede ser una posible triangulación porque ir a cenar a solas un sábado por la noche con tu ex, pinta, pinta un poco complicado. Hay gente a la que les da por completo igual. Yo he visto casos que tenían una relación con su ex y por mí encantada de la vida porque tenía claro que me daba igual y si era un intento de triangulación no funcionó. Como era un intento de triangulación, al rato dejó de verla porque no funcionaba. Y luego hay que establecer límites sanos y un dato súper interesante de la Universidad de Kansas, el 60% de las parejas que rompen deciden ser amigos de su ex, o sea que siguen siendo amigos y que es... Porque al principio es tan doloroso, hay tanto sentimiento de culpa, hay tanto drama que hay y tal, pero eso no dura. Eso no dura. Excepto, bueno, mi caso con el francés tiene que durar por la cuenta que nos trae a todos los implicados, pero yo seré súper amable, la sonrisa no le desea nada malo, por supuesto, pero a solas no vuelvo a quedar, pero es que es de cajón. Y en este caso ha llegado a su final. Las viernes de Lu y de la... El podcast que sale cualquier día. Adiós Lu. Adiós Lu. Adiós Lu. Adiós Lu. Encontrarnos en las redes sociales. Luciacheverria.net Psicologa barra baja Lara Ferreiro. Luciacheverria.net Psicologa barra baja Lara Ferreiro. Adiós Lu. Ahí está. Woo. Ahí está. Woo. La Paz. Closeria.